Pero bueno, vamos a pasar por cosas un poquito, bueno, no tan agradables, pero al menos que no nos pone tan, tan así, ¿verdad? Tan de nervios. Y es lo de la Casa de los Famosos, que precisamente ayer estuve en vivo con todos ustedes aquí en el canal, donde estuvimos viendo todo lo que era la noche de novena, o la gala de nominación, la novena gala de nominación de la Casa de los Famosos. Aquí estamos viendo a Agustín Fernández, también quien estuvo ahí, pues obviamente Gala Montes, Arad de la Torre, Brigitte Bozzo, Mario Besares, y la inmune, la que pasó directamente a la final, que es Karime Pinter. Estos son los nominados de esta, de la noche de anoche, y pues es Agustín, Mario, Brigitte, Arad y Gala. Aunque cabe mencionar que el día de hoy va a haber un concurso de destreza y demás, donde el ganador del concurso de hoy pasa, igual que Karime Pinter, a la final de la Casa de los Famosos México. Ya estamos prácticamente a una semana y media de que termine esta, esta casa. Ya se ha venido para abajo la audiencia. Yo lo he visto reflejado desde que inició la Casa de los Famosos en la otra cosa. Ahorita ha bajado muchísimo la audiencia en el canal de las transmisiones que he hecho de la Casa de los Famosos. Y esto debido a que la gente ya como que ha olvidado, como que ya la salida de Adrián Marcelo, sin duda, ha influido mucho para que se venga abajo, porque a final de cuentas, aunque Adrián Marcelo, mucha gente pedía que se fuera de la Casa de los Famosos, pues era un hombre que estaba dejando, pues ahí, mucha carnita de donde cortar, mucha tela y mucho chisme estaba dejando a Adrián Marcelo, a pesar de que era un hombre muy detestado por la gente. Y desde que sale Adrián Marcelo, me cayó gordo esa actitud de todos donde empezaron a decir que hay todo es amor y paz y que todo es dulzura y que todo era buena onda. Así que realmente creo que sí, definitivamente la salida de Adrián Marcelo hizo que la Casa de los Famosos dejara de tener ese gusto por la gente y a pesar de que mucha gente lo ve, porque los niveles de rating han sido altísimos, pero sí han ido bajando considerablemente. Cuando sucedió esto de, estuvieron el día de ayer en la gala de nominación, empezaron a hacer una recapitulación de Mario Besares cuando tuvo su encuentro con Brenda Besares y que estuvieron festejando sus prácticamente 33 años de casados. Estuvieron ayer haciendo un recuerdo, una recapitulación de ellos, fue Brenda Besares, ahí estuvo con Mario y bueno, estuvieron recordando esa época. Una mujer, Brenda Besares, a quien conocí hace poco, pero se me hace una señora, pues a mí me cae muy bien, aparte es muy joven Brenda Besares. Y en verdad, una mujer que ha estado en 33 años al pie del cañón con su esposo, con Mario, que la ha estado apoyando, que pues sabemos todas las adversidades que pasaron cuando fue detenido por el, por el, de Paco Stanley. Entonces, sabemos todo esto. Y fíjense que ayer dentro del panel de la Casa de los Famosos estaba, pues, Paola Durante. Ahí vemos a Paola Durante, que ella dio su argumento, lloró, porque dice que realmente Mario Besares es la persona que, como que ella opina que necesita otra oportunidad. Y sí, efectivamente, creo que Mario Besares necesita otra oportunidad. Ya ha empezado la gente a quererlo, a estimarlo, porque han visto el lado humano de Mario Besares. Y esto mismo lo comenta Paola Durante, que, pues sí, creo que Mario necesita que el apoyo del público, ya que fue muy, muy estigmatizado, fue muy golpeado en su tiempo con los medios y con la gente, que, pues, ellos creían que Mario Besares había sido la persona que había influido en la muerte de Paco Stanley. Y, bueno, precisamente hablando de la Casa de los Famosos, amigos, pues, resulta que Adrián Marcelo, a quien estamos mencionando, que, pues, si todavía siguiera a Adrián Marcelo, otra cosa sería en la Casa de los Famosos y estaría más fuerte todavía. Y, bueno, pues, resulta que él se iba a presentar junto con su compañero, el famoso La Mole. Se iban a presentar en este show que hacen que se llama Hermanos de Leche, en el Pepsi Center, un lugar que está aquí muy cerca del World Trade Center. Está precisamente ahí al lado, bueno, está dentro del World Trade Center. Y este Pepsi Center es un lugar muy grande. Bueno, tiene una capacidad aproximadamente como de 3,000 personas. y se iba a presentar a Adrián Marcelo. Y, pero resulta que después de toda esta situación que se ha generado, toda esta controversia en la Casa de los Famosos, el día de hoy mandan un comunicado las personas del Pepsi Center diciendo, comunicado oficial, En el Pepsi Center, nuestro compromiso con la integridad, el respeto y la dignidad de todas las personas es inquebrantable. Reafirmamos que nuestro propósito será siempre brindar una experiencia positiva, segura en todos los espectáculos que se presenten en nuestro recinto. Por tal motivo, el show Hermanos de Leche, programado para el próximo mes, será cancelado. Agradecemos a todos los fans su comprensión y lamentamos los inconvenientes ocasionados. Y luego dicen, el reembolso. El reembolso de los boletos será a través del sistema Ticketmaster o establecimiento donde se realizó la compra de sus boletos. A partir del viernes 20 de septiembre, lamentamos los inconvenientes ocasionados. Eso es lo que pasó ahora con Adrián Marcelo en esta cancelación del show en el Pepsi Center que ya lo tenían programado para el próximo mes y que, pues, simple y sencillamente, como dice el maestro Chavira, pues ya a Adrián Marcelo creo que está, ahora sí, aunque él dice que no pasa nada, aunque él ha argumentado que esto, pues, no le perjudica, creo que ya va empezando a ver que las cosas no son tan fáciles. Y Adrián Marcelo creo que ahora sí, pues, tiene que pensar bien y yo creo que sería bueno que él en algún momento saliera a la luz pública y que dé al menos un argumento y no está por demás ofrecer una disculpa si en algún momento la regalo. Pero bueno, eso es lo que a mí me gustaría que hiciera Adrián Marcelo. A lo mejor le convendría bien por su imagen y, pues, que vean que también tiene su lado humano o sensible. No sé, creo que sería lo más factible y lo que podría beneficiar a Adrián Marcelo.